¡Hola a todos y bienvenidos a Juguemos a los Sims 3 en Montevista! Bueno, hoy tenemos muchas cosas que hacer, así que estoy esperando que estos dos hermanos se levanten porque quiero que Esteban mejore su habilidad en carisma y que Sofía avance un poco en sus relaciones amorosas o amistad y además en su profesión de novelista, escritora, perdón, escritora todavía no, no es novelista Bueno, también tengo a dos personas, para dos personas saludos, que es para David Fernando Rendon y para Laura Camila, que me pidieron por Facebook que los saludara yo con mucho gusto les mando un saludo desde Argentina y recuerden que yo siempre estoy dispuesto a recibir sus comentarios y a saludarlos por el canal no olviden mandarme una solicitud a Facebook y comentar el video parece que Esteban ya se ha levantado y tiene hambre, así que ahora mismo ahora mismo ahora mismo no sé qué le pasa siempre, es que acabo de iniciar el juego ahí está no sé por qué, pero en los primeros dos minutos de juego pasa esto empieza a traerse un poquito debe ser porque está el programa, modo, como el quieran llamar, que es ese de Registrar y Overtraps no me acuerdo como se llama el otro está configurándose o algo ya lo voy a averiguar por eso trato de jugar unos minutos anti-inicial, pero no quería adelantar mucho bueno, después de que el coma va a ir a... me gustaría mucho comprar un baño OVNI Plus pero bueno, va a ducharse y va a practicar su habilidad carismática de carisma hasta mejorar la habilidad porque miren esto, ya estamos en el normal, queremos estar en el máximo veamos 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 tan 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 mientras la la escritora de la casa se levanta hoy parece que la mayor parte del capítulo van a estar durmiendo no, mentira vamos a comer sobras de waffles creo que son los waffles y que horas son las 4 dentro de una hora ya todos nos van a abrir sus puertas en casa ya van a ver que a las 5 y por qué no hoy tengo ganas de visitar la tienda de Elixires hay otra cosa que me estoy olvidando es que un suscriptor por facebook me pidió que le mostrara cómo es que se modifican la altura de los tejados en los Sims 3 y es muy fácil porque tú vas a este a tejado aquí y modificas la altura así si eso era tu duda espero que la haya resuelto otra cosa también puedes la curvatura de la pagoda que no sé para cuándo creo que son para estos o para estos tal vez para ellos para estos fijados miren ven bueno eso era la duda recuerden que yo siempre respondo todo lo que ustedes necesiten así que no duden ya lo dije eso varias veces oh miren alguien ha tirado a la basura espero que no haya sido ese malvado cartero un gato oh un mapache un mapache un mapache no podemos adoptarlo ah deberíamos de poder tal vez cuando tengamos más dinero y avance un poquito la serie podamos tener más cotas no se preocupen y ahora que lo pienso tenemos un poquito de dinero a ver si podemos mejorar algo en la casa tal vez comprar una televisión eso la verdad que nos vendría bien bueno esperen esperen a que hoy Esteban vaya al trabajo y seguramente va a ascender así que ahí tendremos algo mientras visitamos la tienda de Elixires vamos a ver los sims ya nos van a recibir en su casa así que vamos a ir a visitar a ¿por qué no vamos a visitar a Dario de Luca? charlar mensaje y después voy a ir a visitar a Dante Dante Cosa estoy un poco cansado ahí veamos que hay para comprar ah no quiero gastar el dinero pero quiero ver si hay algo interesante interesante ya está ya charlas tú quiero conocer a todos los pretendientes para que ustedes también los conozcan así que bueno veamos si quiero comprar algo a veces me da mucha gracia Finky las voces las voces de los sims veamos tenemos para ser vampiros pero no nos alcanza momia tampoco nos alcanza Elixir de la fuente de la juventud uy me voy a gastar todo el dinero en esto ok quiero tenerlo quiero tenerlo quiero tenerlo quiero tenerlo disculpenme que me haya gastado el dinero pero quiero tener esta este elixir porque es muy valioso la verdad para mí para cuando lo necesite así que ahora vamos a ir a conocer a a por qué no a a a Jaco si lo vamos a decir hasta acá Modena Jaco a ver que vive acá ese tipo quien vive acá rossi oh si quien vive acá ferrari ferrari quien es ah gino gino ferrari ah miren vive en esta casa si no me equivoco wow creo que nos convendria casarnos que sofia se case con el a ver tiene un super auto uff la verdad la verdad que estamos bien quien mas si no es a ver Jaco no estaba eh Darío no se donde vive viva acá no ya lo confundo que tonto que soy que tiene viva a ver acá si ah tiene esposa off bueno entonces las opciones que nos quedan son gino y gino y gino gino dante no se si tiene esposa gino y y gino y y para él disculpen pero olvidemos no de la cita de internet porque me cayo extremadamente bien carlota así que después vamos a ir y vamos a tener una cita con ella discúlpenme yo iba a ver otras sims pero me resulta que carlota va a ser la mejor opción para esteban así que ahí tendremos hablemos tenemos muchísimo en común bueno parece que gino hasta ahora es la mejor opción vamos a saludarlo contar chiste amistoso charla este sim se me hace familiar aaaah ya se que es gino se casó con mi otra sim en el mundo paralelo porque se acuerdan que yo hice dos sims gemelas bueno una de ellas se casó con gina y con gino y la otra se casó con gaco ahora me acuerdo los dos son solteros así que no vamos a estar arruinando ninguna familia pero el que no conozco es a dante bueno veamos que tal le va sofia con gino veamos amistoso porque no directamente vamos a coquetear a ver seamos rápidos parece que le fue bien a ver que mas romántico pregúntale sobre solteria creo que esta de novio el no no tiene pareja estoy seguro que en la historia de el decían que si tiene parejas se tienen que haber separado a ver besos aquí te pillo aquí te parto ya esta quiero ir directo no no le gusto perdoname no le gusto nos vamos a disculpar y vamos a conocerlo parece que no fue buena idea eso no hay que ir tan al grano salsa radiante regalemosle y miren la pobrecita primer beso rechazado je parece que es atletico pregúntale si si no hay que ir trabajando no ya no es necesario vas a hacer conocer al compañero de trabajo si porque ya saldiste asi que perdon que dice observar un caballo salvaje no al prenderlo de la carisma ese deseo se lo he desacado Gino es Pisces y nosotros somos aliens contale un chiste que eso te va a ayudar en carisma que otra cosa frase de ligoteo coqueta circundido de su apariencia que me parece un tanto rara una parte de un traje por asi decirlo y una bermuda un poco fuera de lugar pero estamos en montevista un lugar medio veraniego lindo asi que de hecho ya quiero verlo en invierno romantico ahora si el beso aquí te pillo aquí te pillo a ver creo que no va a funcionar espero que si no ah oh Gino amistoso amistoso conocelo amistoso discrímpate amistoso preguntale la procesión veamos si vale la pena porque necesitamos ya dinero amistoso De cocinarse que nivel es Nivel 9, nivel 8 me parece Es que cuando yo lo conocí estaba en nivel 9 No sé si es la progresión De la historia o que Empieza directamente en nivel 9 Esperemos que esté en nivel 9 Bueno, parece que Sofía Le ha caído bien Gino le ha caído bien a Sofía y viceversa Esperemos que siga avanzando Su relación y en el siguiente Episodio Vamos a concentrarnos En mejorar la relación de Esteban Con Carlota Así que nos vemos en el siguiente Episodio, como ya dije Gracias por ver Espero que se suscriban, que comenten Que compartan Y que le den me gusta, adiós